Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, el arte es expresarte. Seducción, intriga y pasión se funden a ritmo de danza en la obra El Abrazo de la compañía tijuanense Péndulo Cero. Habla de cuando las parejas se despiden, cuando las parejas se engañan, cuando las parejas se tienen que seducir unos a otros y refrendar su amor. Esta es una historia en la cual, pues bueno, es manipulada por uno de los personajes a partir de una apuesta que hace diciendo que es posible que estas mujeres puedan caer a un engaño, a una farsa en la cual ponen entre dicho lo que decía Miroslava, la fidelidad. Inspirada en la ópera Cosi Fantute de Mozart y dirigida por Luis Martín Solís, esta obra multidisciplinaria estrena este fin de semana con dos funciones en el Centro Cultural Tijuana. Muy buena música, excelente ejecución, danza, teatro, comicidad, una producción escenográfica de muy buena factura. Si al final es eso, es poder transmitir esta idea, esta fadel que tenemos, esta reflexión profunda y que al espectador le llegue y lo comprenda, se vaya con nosotros en el viaje. Con cámara y edición de Ernesto Díaz, reportó Oscar Herrera.